Música Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Un viejo corazón que vas a engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponer y devolverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de orombel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón, o mi voz no perder ¿Qué le vamos a hacer? ¡Arriba Sinaloa! ¡Salud con mi compañito! ¡Salud con mi compañito! Y a ti te di la mano, te di besos y calor Tu engaño me engañaste, me causaste dolor ¡Que saliste la mía! Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuerte y aguantar el dolor Tienes que reponer y devolverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a hacer Un corazón de orombel Para que aguante todo lo que le puedas hacer Vayamos corazón, o mi voz no perder ¿Qué le vamos a hacer? ¡Salud con mi compañito! ¡Salud con mi compañito!